Muy buenas gentes, soy Garchi Estamos aquí en un nuevo vídeo en una Master Just con Apuch Estamos aquí con Dafful y George, ¿cómo estamos chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darle cañita a esto, vamos a darle cañita. Estamos jugando con Apuch porque quiero ser como la leyenda Marto. Sé que nunca podré llegar a ser tan bueno, pero me he propuesto, pues yo que sé, hacerlo lo mejor posible. Así que vamos a ver qué tal sale. Voy a empezar con esta de primero, chavales ¿Marto es hombre o mujer? Marto es leyenda. Es leyenda, ya está tío. Por cierto, estamos contra dos Masters. Estamos contra dos Masters de Marco al menos, ¿eh? La ley de esta la hemos mirado antes y tenía como un parcial 29-0 o una barbaridad así con Nid, ¿eh? Sí, la Nid. Vale, hableo aquí. Tema, ¿eh? Pégales dos ahí. Pégales dos aquí si puedes. ¿A quién? A ella, ¿eh? Ahí está, este. Le he cortado, le he cortado. Yo lo he reventado. Hay que pushar esto más o menos rápido. Vale, está ahí bien. Yo me pino, ¿eh? Sí. Vale. A ver, me están pagando. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy controlado. Tengo el escudo y todo. Vale, ¿podemos presionar aquí adelante? No es que aquí tiene una pasiva, ¿eh? Ya, ya, pues no te pongas encima. Ya, ya. ¡Cabrón, tío! ¿Y aquí tiene una pasiva? Ya. Pero bueno. Pero voy a examinarla, toma. Vale, presionamos aquí adelante y pushamos más que ellos. Por suerte me he pillado la death. ¿Qué hacemos? Hacemos el... Cuidado, ¿eh? Se va a teletransportar a lo mejor. Sí. Vale, está. Me ha tirado la mierda esa, ¿eh? He tirado bits, pero si acaso... ¿Tira shell? ¿Tira shell? ¿Tú pones, tío? Estoy muerto. Me he tirado con todo, tío. No, no. Se me han tirado con todo, tío. Hasta el rayín ofensivo. Con su saldo, tío. Cuidado, cuidado, loco. ¿Aguantas tú ahí, George? A ver, a ver, a ver. Uf, no está muerto, ¿no? Eso se nos está jodiendo mucho, tío, con el puto pull para atrás, para los ranches, tío. ¿Crees que estás bien y de repente, pum? Aún así no pueden... No pueden hacérselo. Sí, sí, no pueden hacérselo. Estoy yo parándoles. Me voy a tirar las grises de palta. Voy de camino, ¿eh? Ok. No tengo el escudo. No llego. Buen robo, buen robo. Qué bonito. ¿Te piras? Cuidado. No sé, estoy intentando. Vete, vete, vete. Voy a intentar cargarme los, creo que los mato. Creo que los mato, mata uno. Vale, buena mora ese también. Buenísima. Vaya, rexan conmigo. Qué bonito. Vale, vale. Vaya, rexan conmigo ahí, bien, bien. Recuperamos la partida. Sí, porque la verdad es que se nos podía ir un poco, ¿eh? Con nada. Sí, sí. Ahí, si se llevan hasta el red... Ese robo de red ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Va, que yo. Vámonos de aquí. Va, que yo también, sí. Va 29-0 con nice, dicen por aquí. Pues 29-1. Va a ir ahora. Hola. Ya ves. Hay que intentarlo, al menos, tío. O sea, nosotros vamos aquí a joder rank. Hay que ser optimistas. No por joder parciales. Es por ganar maneras. No, no, ese parcial se va a joder. Ese máster se va a bajar. Vamos ahí, vamos ahí a tope. A ver, tengo el pick de marzo. O sea... Sí, los stack también, ¿eh? No me ha llegado ni uno el cabrón. Ni uno. Tengo el dos cargados. A ver, aquí. No me esperan, no me esperan. ¿No te esperan? Tiro ulti. Nah, si me lo llevas a tirar a mí, ese hombre no lo veía mañana. No lo veía, ¿no? Tengo ulti ahora. También, ¿eh? Vamos a tirar por ti y orchitro ulti, ¿vale? Vale, vale. Tengo un 2-E aquí. A ver cómo baiteas. Cuidado. Se ha dado daño, ¿eh? Dios, les he partido la cabeza. ¿Cómo era ese tío? Buenísima. Qué bonito. Tiro ulti aquí para zonear. ¿Estás atado? No, aún no. Pero le puedo untar. No, imposible. Yo no tengo nada más. Vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Muy buena. Vale, va. Tengo ulti ahora. Hacemos hasta buenos, chavales. Madre mía, ¿no? Cuidado, eh, chavales. Es que se os tira con el 3 y al pozo. Venga, venga. Por cierto, cuidado. ¿Se tirará, tío, este pavo? No, creo. Eh, viene alguien, ¿eh? Aquí. El Susano, cuidado. Yo me cuido aquí. Me he hecho una poti. Pues me cuido también. Un poco risky aquí, ¿no? Estás un poco tocado, ¿no? Un poco bueno. Tienes aún, ¿eh? Un par de huevos. ¿Te tiras? ¿Ha tirado el rayon? No tengo el escudo, eh. No tengo el shield. Eh, ven, ven. Viene un tiré. Estoy jodido. ¿Estoy bien? Si te asaltas, le mato, eh. Dios. Como he aguantado ahí. He muerto. ¡Aguanta George! Nah. Con lo que he aguantado yo, luego pones tú, cabrón. Ya, tío. Aquí, si se les va, mato al rayon, eh. Si no, se lo espera. ¿Seguro? ¿Ese muere? Buenísima. Qué bonito, tío. Buenísima. No la he esperado. Cuidado, 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 eh. Uy, yo tampoco le voy a dar. No le pido la defensa ahí atrás. Cuidado, dice. Se van atrás ahí. A ver, he hecho cuidado, pero me han enganchado con el uno y me ha matado directo. O sea, no podía hacer nada. No tenía gotas, iba muy lento, tío. El biter es un biter también, eh. Que tiene de todo este hombre. Cuidado, yo. Vale, vale. Yo tengo el pick. Te marto por eso y tengo stacks. O sea, que estamos bien. Eh, no tiene nada. No tiene gotas. Nada, nada. Vienen, vienen. ¿No llegabais a matarlo? No, no. No, no llegaba. Estaban los dos ahí atrás. Ok. Yo estoy aquí. ¿Tienen bling? Le corto aquí, le corto. Buena. ¿Ha fallado este pavo? Vamos a pushear esto y ya está. ¿Qué tal vez salen? Déjame los stacks a mí. Déjame los stacks, cabrón. Yo voy a pokear un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, 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 cuidado. Me tiro a Aegis. Vale, ponedos detrás. Ponedos delante. ¿Han gastado algo? ¿Sabéis si han gastado algo? Pues no sé. Tengo el escudo, vente. Vale. Yo creo que te pierdo. No, no. Te robo los stacks para asegurar, eh. No para... Cuidado que está este pavo aquí. Al acecho. Me queda nada para stacks de life steam. Se han pirado, supongo. Está queo, está queo bien, bien. Al principio. Vale, vale. Vale, vale. Vale, cuidado. He tirado a Bits. He tirado a Bits. He tirado a Bits ahí. He tirado a Bits porque si no me iba al pozo. Me pasó de morir más veces. ¡Eh, eh! Este tío se ha vuelto loco. He tirado aquí. He tirado a Bits. He tirado el Shell. El que muere también soy yo, eh. Vale, tiro un 2 aquí. Y te he muerto, eh. ¿Te piras? No he dado a ir. Vale. No creo. Me mete el low. Ha dashiado ofensivo en mi ulti, tío. El pavo ese. La nate. No tiene miedo, ¿no? No tiene miedo. No tiene ningún miedo. No tiene. Joder, tío. Esta gente, eh. Lo que hay que se va a tepear instant. Ponte delante algún básico o algo, ¿no? Me voy a matar con la pasiva ahí delante. A ver. Yo pillaré bling, creo. Luego. Sí, sí. Con bling yo creo que estaremos mucho mejor. Están en su blue, eh. Sí. Vamos al nuestro. Vamos. A ver si he conseguido más stack, tío. Porque soy muy blando aún. Ahora ya tengo las botitas al menos sacadas para correr más. Porque es que soy lentísimo, tío. Estoy condenado. Soy lento blando. Está missing esta gente, eh. Yo me he hecho stacks de life steal también. Te dejo unos pocos y luego ya... Porque están missing todos. Porque no le gusta la vida. Están en base. Están aquí. Puedo meter ulti inesperada, eh. De stacks que no se espera nadie. Bueno, cuidao, Warchi. Estás... Vente ahí, dale, vente ahí, dale, yo. Llego, llego, llego yo. Vale, emociona a los demás. Qué bien. Vale, le da a los tres. Les he dado yo también. Un poquito hasta mueren. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerta. Sí, exacto. Buenísima. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Tengo ulti en tres. Sigo taqueando. Bueno, taquea tú también si quieres. Ves taqueando como puede. Vale. Vale. Tiraré ulti aquí. Eh... Buenísima ulti, Jor. Cuidado. Era del zoneo. Ese tío se ha vuelto un poco loco. Ha pillado bastante, ha pillado bastante. Apush revienta, eh, chavales. Apush revienta. Y estoy consiguiendo stacks de tranquis. Un poquito de tiempo y explotan todos. Joder. Que ya quito mucho, ya quito mucho. Vale, banqueo por ataques pidal uno, aunque sea. La clave contra Susano es estar dos juntos. Yo creo que voy a comprar un breastplate. Para tener cooldown y tener un poco de defensa, ¿vale? Para Susano y Neith, al menos. Que el rey me partirá la cara, pero bueno. Solo es uno. Tengo vida bastante para eso. Y no va a daño mucho. No, no te partimos ahí Solatio o algo así, ¿no? Sí, sí. Cuida, George. ¿Lo han visto? Vale. Están pillando mucho, eh. Hasta luego. Venga, hasta luego. O sea, claro. No puede hacer eso ya. No puede hacer eso ya. Como loco, te tiramos una ulti y te partimos en dos, compañero. Vamos a ver, o sea... Y el rey lo han vuelto a perder aquí. Así que... Sí. Yo empecé curando con los cuerpos, eh. Yo tengo pasiva. O sea, Kali. Tengo Shell, eh. Ok. Yo voy full ya de vida. ¿Te lo haces tú de azul? ¿Te lo pillas? Eh, vale. Están intentando aquí acechar un poquito. Ah, está bien. Tengo ulti, la Neith acaba de saltar. Vale, yo en tres segundos tengo la mía. Me puedo acercar. Vale, yo da la pasiva. Hasta el uno también. Voy a darle. Creo que le doy el low. Le doy. ¿Puede morir? Es así. Es así. ¡Que mueran, por Dios! No me jodas, se quedan todos los, tío. Cuidado. No, pues ya, cuidado. Me tengo que ir. Esté bien, esté bien. Buenísima, buenísima. Nada, muero. Aguántate a full. Estás bien, estás bien, estás bien. No, no estás bien ahora. Espera, espera. Espera que sí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Toma por culo! ¿Y el apoyo irreal aquí o qué me han comentado? ¡Puja ver! Limpieza. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, tío? No sé ni yo qué ha pasado directamente. Yo no lo he visto. Pues nada, me gusta. Se te vean los ojos y ya está. El resto lo habéis dicho vosotros. Ya está. Ha sido una buena ultima importante. Triple ultima. Sí, sí. Dos o tres mínimo. O sea, los dos con la ulti de George y luego no sé si ha sido uno más. Nos han gastado todo, han gastado todo. Ahora mismo están bastante vendidos. Yo tengo ahora mismo 30% de cooldown. Voy a seguir stackeando. No te vengas arriba de la full, ¿eh? Te estás viendo muy arriba. Stackeando aquí ya. Vale, vale. Perdón, eh. Perdón. Ya se ha venido totalmente arriba. Stackeando a la torre, tío. ¿El blue lo hacemos? Sí. ¿Habría qué? Voy a apoyar a Warzy porque es que el Susano... Tú quieres anseo. A full. Aunque estemos agrupados, no puedo hacer nada. Mira. Tiro ulti a por él, ¿eh? Mira, Warzy. Vale, he venido ya. Low, tío. Delisor. Está a la derecha, derecha, Susano. Aquí, derecha. Dios, qué lento voy. Está muy low el, tío. ¿Muere? Perfecto. Ayuda. Vale, nada, nada. Tengo shell, tengo shell. No, escudo. Déjame curarme, déjame curarme, George. Júrate básico. Yo me estoy curando con los cuerpos y eso. George por el lateral, George por el lateral. El sustain de esta mierda, tío. Acaba saltar de un incel. Le tiro ulti. Yo le pego a ese. ¡Wow! Le he se reventado, ¿eh? Vale, entrado, pero aquí no pasa nada. Tiró ulti a espaldas, no se lo ha pegado. No se lo ha pegado. Cuidado con el rayín que está pegando. Le pego duro al rayín, le pego duro al rayín. Dios, ha pillado. Entro aquí. Me curo, me curo. Le tiro esto, le tiro ulti. Y me piro. No tengo más, no tengo más, ¿eh? Estoy muerto. Joder. Pégale básico, Warchi, pégale básico. ¿Te lo haces? No, no. Va a huir el pelo. Da igual, da igual. Ha estado bien, ha estado bien. Está guapo, sí. Ha estado divertido, pero no ha servido de una mierda. Ha sido una basura, la verdad. Ha estado... Ha estado este, tío. Hasta luego. Qué bueno, es Marto. Hasta luego, soy mejor a Pus que Marto, tío. Lo sabéis. Es lo que tiene, es lo que tiene Belen Rankers a diario. Como asusto, ¿eh? Voy a hacerme el blue. Ahora sale el red, chavales. Hay que prepararse para el red. Pues yo voy a hacérmela, sí. En 30 segundos tengo ulti. Estará regla y para el red. Yo voy bastante bien ya en la partida. Tengo muchos stacks. Tengo la defensa esta que me da cooldown encima. Estoy muy, muy bien. Yo he muerto varias veces, pero bueno, no voy mal. Yo una, pero... Me cancelamos ya. Por fliparme. ¿Alguien compra defensa? Nadie compra defensa de ellos. Voy a comprar espero de MAU directamente, entonces, para hacerme daño bruto, tío. Por eso no me he pillado yo la titans. Sí, sí, no. Si da igual. A ver, a ver, a ver. ¿Estuneo? No, no. Estuneo nada. Hala, va a ser. Tengo ulti en... Ya, ya tengo. Está el red, está el red. Pero no se lo pueden hacer. No se lo pueden hacer. ¿Vaquea ese tío? ¿Vaquea? Sí, va que había uno, eh. Vale, vamos al red. Bien, bien, bien asustado yo. Red y torre. Le han tirado para atrás. Le has hecho un poquito de bow, ¿eh? Bastante rico. Tengo ulti, eh. Tengo ulti aquí. Vale. Tiro torre mientras George hace de las suyas. Acabo de reventar ahí bastante bruto, eh. También me están pegando bastante bruto a mí, pero soy jodidamente duro. Tiro, tío. Yo me estoy tirando demasiado el cuello, ¿no? Un poquito. Un poquito. Lo justo para morir ya. Das de raying. Ok, yo estoy full ya para el norte, si quieres. Ok. Pero van a venir. No van a parar de venir. ¿Están muertos? Sí, no. Me he tirado la aegis, me he tirado la aegis, eh. El tínico es él, no tú. Falso. Falso. Por cierto, me están reventando un poquito, ¿no? Va siendo hora de liar. Le partí un poquito la cara yo, ¿no? Con dicho, uy. Te va el raying también, George. Madre mía, George. Espera, espera. Estoy aquí. Estoy bien. Tengo que comprarme un ítem, ¿sabes? Me muerto que la hostia. Madre mía. No, para el chase. Van al fire, van al fire, van al fire, eh. Ven directo, George. A molestar aunque sea, porque otra cosa no puede hacer. Son dos, son dos solos, eh. Te lo cargas, no puede tanquear. No puede tanquear nadie. Ve al fire, ve al fire. Eso tío por tirar ahí, eh. Ah, qué pena. Buena, 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 buena. Vale, vale. Cancélalo, cancélalo. Perfecto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Bien cancelado. Era lo importante. Buenísima, buenísima. Mira, chaval, el cancelador me llama. Le cancelo este a un... Le cancelo... Pues no, no ha habido suerte. No ha habido suerte. Está cancelando, vamos. Todo lo planeado. Está cancelándolo todo, tío. Está cancelando todo. Yo no quiero escuchar eso. Cancela el uno, también ha cancelado el uno. O sea, la... Sí, 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 el cancela todo. Cancela. Espera, cancela el back. Vale. Eso me mandó, no ha sido una mierda. ¿Tienes que comprar algo? No, era... Era para hacer el cancel. Vale, viene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale. Ya me iba. ¿Cómo te parten tanto, tío? ¿Qué tío, pero esto qué es? Tengo doble defensa ya. Ya, eh, no sé. Están destruyendo, pero muy bruto, eh. Se me sacan... Vale, ya estoy. Problemas técnicos, sabido. Tengo que ir con cuidado ahora, porque... Sí, porque hemos corrido. Cuidado, cuidado, cuidado. Le van todos. Me tiran a mí, eh. Tiro a Aegis. Lo matas, lo matas, lo matas. Están muriendo con mi ulti varios de ellos. Al menos uno. Madre mía, si es que... Muere uno ya, eh. Lo mato con el... Sí, ese muere, ese muere. Y este también, creo yo, ¿no? ¿Seguro? No sé. Creo que me paro. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Básico más. Me curo con esto. ¡Oh, qué bonito para ahí arriba! Y a ver, ¿ese pavo? ¿Se queda ahí? No lo sé. Pero carga a Tafull, tienes salto. No, no, no. Estoy en slow. Tengo en tres, en tres, en tres. ¡Llégame, cabrón! ¡Llégame! No fallo con los minions. Buena, buena, buena. ¿Hacemos en fire? ¿O no petáis eso ya? Podemos petarlo directo, sí, sí. Ha llegado la wave entera. ¡Qué buena, jodera! Me ha intentado hacer backstep, pero nada. Los minions nunca fallan. Ya. Es que el backstep, ¿qué es eso? Es un movimiento especial ahí, en plan... Hombre, la... El llamado típico quiebre de toda la vida, pero más guay. Pero en inglés. Muy, muy guay. Está guay, está guay. Uy, ¿qué estabas haciendo, tío? Yo digo, ¿qué bufos está haciendo? Estoy curándome, tío. ¿Me cancela? No. No. Ya no puedes cancelar, Max. ¿No cancela? No, no. Ahora cuidado, chavales, que ya sabéis que una kill de todo el equipo implica perder la partida, tío, directamente. Puede ser, puede ser. Hemos perdido partidas y tenemos que hacerle perder a este tío su partida. Su partida es número uno. Derrota. A ver, cuidado. Que vea la derrota. Sí, sí, sí. Qué buen estudiante. Dañando parciales desde la beta. Tengo... Tengo todo, espero, claro. Tengo ulti, ¿eh? No se lo esperan. A ver, igual llego a las 10 kills. Venga, vamos. Espérate, espérate, espérate un poquito. Que necesito... Pero tienes fénix. Necesito tauti ya, pero necesito tauti. Me falta 100 de pasta. Vamos al fire a baitear. No. Tengo sentry. No, mejor no. Mejor no. Ya está tirando, tirale, saco, saco. Me tiran todo. Tiro ulti. Tío, me desintegran. Están muertos, están muertos ellos. Sí, sí, pero ellos también han pillado. Bueno, también es cierto. ¿Por qué me hacen focus a mí, tío? Vale, todas las ultis. Todas las misestas. Están saliendo muy bien. Cada vez que te lo hacen, están muriendo. Pero no paran de hacerlo, tío. Sí, soy el cebo. Pero que lo mato. ¡Oh, Aegis! A Aegis down. A ver, cuidado, eh. Cuidado, que se nos está yendo las manos. Yo tengo que ir a por la tauti. Daful, daful, tira para atrás. Ya está. Yo estoy pokeando. Ya, ya. Pues no poke tanto que no... En un stack de urchin, ya. Este tío, ¿qué hace? ¿Quién te crees? No eres naide. Es el biter. Yo me piro, eh. ¿Por qué? No baites tanto y vámonos andando. Vale, vale. Voy a comprar la tauti. Voy a chulo, ¿o qué? Yo me he pirado, yo me he pirado. ¿Puedes robar el loot? Sí. Vale, perfecto. Mírate ya, mírate ya. Buena, buena, daful. Haciéndolo guay. Te has hecho un urchin, cabrón, ahí para tanquear duro. Hombre. Es la única manera de que perdamos. Es la única manera de que perdamos. Que nos mate. Sí, sí. Está, está. ¡Eh, eh, eh! Está aquí, está aquí. Ah, qué pena. Por otro lado, por otro lado. ¿Vos morir? Yo tiro a Aegis, eh. Vale, esta está allá atrás. ¿Te lo cargas daful? No, está yuclando como un verdadero mecánico. Blink. Vale, lo he cortado. Bueno, bonito. Mira, es impaul. Como era ese tío, ha saltado, ha muerto. Esto es GG, eh. Esto es GG, chavales. Sí. Aquí se le viene. Se le viene la derrota. Se le viene la derrota. Se está viendo bastante trauma. Se le viene. Mira, mira, mira. Se está poniendo nervioso. Mira cómo le da terror. Está activando los hacks. ¿Lo ve? Está rotando, está rotando. Mira, me quiere matar una vez más. Una vez más, eh. Para que a mí el parcial de King no sea tan malo. A ver. ¡Oh, shit, man! ¡Oh, shit! ¡Oh, nico! Mucho a las nueve, tío. Había que intentarlo. Bueno, bueno, bueno. Había buenos plays con Marto, digo, a Puch. Vaya, vaya, vaya la partida, tío. Quiero ver el parcial de este tío. A ver si había perdido a lo mejor ya otra. Y ahora le daba igual y estaba apuntando en plan. Me da igual todo, ¿sabes? Lo típico. Bueno. Muy buena partida en general. GG. GG. ¡Uh! ¡Qué rica! Promote a... ¿A qué más me he metido? ¿A diamante algo? ¿Esto qué diamante es, tío? Yo sé. Diamante 3, creo, por ahí. Diamante 3, por ahí. Ok, pues 18.000 de daño, 19.000. La full le ha hecho un montón de daño también. Ha estado muy bien la partida. Y vamos a ver el... El parcial de este hombre, de Stannis, tío. A ver si es que a lo mejor alguien ya se la había roto antes ya. Estaba un poquito ya desmoralizado, rollo de Ignita, ¿sabes? Perdiendo todas. A ver. Vamos a ver en Just Bitter. 29-0 sale aún, ¿eh? 29-0. O sea, aún no se ha actualizado. Acabamos de hacerle a este tío el 29-1. Eso putea. Te lo digo yo como cuando era Jibu y iba 32-0 o algo así. Y me jodieron. Y me jodieron. Poco más, chicos. Esto todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Master Just. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.